Hájkach wal ayúl íhatu tíos, mató paíx siamp a zpa'an ma juz soten koma'mkáhau. Ta aymakxí niha, o moh yilal, yilal tamach pal kontuxlaun wang anmach ilnitóx, o yilal yiktak nígrinal paitxuyir nispa. Húnsa, ya papayil yuskau sient pa'an ma jing koma'mkáhau, yuskáhli, mató yus sote li, ma chuyú la xunta anti. Yuskawil walil, oxxinalexpongod, kotange huaxkopako yamanil tethoula yawi coronavirus. Un abisti, chalil torcuibalex absubal maya bitxiga, o gunexen puhpabal abisti.